Un menor murió en un accidente de tránsito y un abuelo falleció luego de recibir una herida con arma de fuego, en hechos que son materia de investigación en Cali. Un menor de aproximadamente dos años de edad falleció luego de que el automóvil en el que se movilizaba se volcara en la autopista suroriental en el sector La Luna de Cali. Una mujer, quien conducía el carro y se cree es la madre del menor que perdió la vida, se encuentra en el delicado estado de salud en una clínica de la ciudad. Se desconocen las posibles causas de este accidente. El homicidio de un abuelo en el oriente de Cali en materia de investigación luego de que lo hirieran de bala en circunstancias aún desconocidas. En este hecho, otro hombre también fue herido con arma de fuego y murió en el hospital Carlos Holmes Trujillo, donde el adulto mayor también falleció. Uy, le han notado a Loaiza, CNC Noticias Buga.